¡Vamos allá, Jake! ¿Te acuerdas de la transformación del último capítulo de mi serie de Emma y David? Pues la hice yo misma y hoy voy a enseñarte cómo. Escogí el muñeco de cuando David era robot, que es igual que él, y con la ayuda de mis pinceles, un poco de agua y pinturas acrílicas. Transformé a este muñeco Ken pintándolo entero. ¡Espero que te guste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!